Muy buenos días, les habla Óscar Figuera, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, electo por el 16 Congreso en noviembre del 2022. En esta oportunidad nos corresponde ser vocero de las decisiones del Buro Político, que en la mañana de hoy, lunes 14 de octubre del 2024, abordó la evaluación de la realización de nuestro 13º Pleno del Comité Central, realizado el pasado sábado 12 de octubre. En dicha reunión nacional de la dirección del partido, además de abordar el análisis del cuadro nacional e internacional, se trató también la vida interna del partido y de las tareas que tenemos por delante para fortalecer la organización y para seguir avanzando en el impulso de la política de amplia unidad de acción de masas que el partido viene desarrollando y de reagrupamiento de las fuerzas políticas, sociales y culturales, tanto partidos como movimientos de masa, en la dirección de construir una corriente del campo popular capaz de enfrentar a los dos bloques responsables de la crisis de este país y construir una alternativa de poder que exprese los intereses de la clase trabajadora y de los sectores populares en general. En esa línea seguimos trabajando y en esa dirección el partido decidió darle impulso nacional a la constitución del Frente Democrático y Popular como uno de los espacios fundamentales en los que vamos a desarrollar nuestra acción de carácter unitario, de carácter amplio, de reagrupamiento de fuerza y de desarrollo de las luchas del campo popular y revolucionario venezolano. De igual manera, el Comité Central resolvió que continuará participando e impulsando las actividades del Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo y de otros espacios que se puedan ir constituyendo en función de ir concretando el proceso de acumulación de fuerza desde el campo popular, desde el campo auténticamente democrático, revolucionario, patriótico y antiimperialista en la dirección de enfrentar, como ya hemos señalado, a los responsables de la crisis de este país, a los dos bloques burgueses que coinciden en la aplicación de una política laboral, de una política social, de una política económica neoliberal contraria a los intereses de las grandes mayorías y que uno ejerce la dirección del gobierno y del Estado y otro se mantiene desde la oposición intentando acceder a la dirección de la sociedad y del aparato estatal. Frente a ambos grupos burgueses necesitamos construir una alternativa de poder desde el campo popular, desde el campo auténticamente democrático, patriótico y revolucionario y en esa dirección el Comité Central. Su decimotercer pleno acordó seguir trabajando. De igual manera el decimotercer pleno reitera nuestra solidaridad con la lucha de los pueblos que enfrentan la agresión del imperialismo, la agresión del sionismo, la agresión de los sectores del capital en general, que avanzan en sus procesos de acumulación y en una línea de fragmentar al sujeto social, clase obrera, clase trabajadora, para poder profundizar sus formas de sobreplotación. Y en esa dirección entonces el Comité Central acordó expresar nuevamente su solidaridad con los pueblos de Palestina, del Líbano, de Yemen y de todos los países que enfrentan la agresión sionista, que cuenta esa agresión sionista del Estado de Israel con el apoyo del imperialismo estadounidense y sus aliados europeos. Vaya hacia los pueblos de Palestina y del Líbano y todos los pueblos que resistan la agresión sionista y del imperialismo, la solidaridad del Partido Comunista de Venezuela. Por otro lado, también el decimotercer pleno continúa exigiendo la libertad de los trabajadores y las trabajadoras presas por luchar y de las hijas y los hijos de nuestro pueblo que por protestar ejerciendo un legítimo derecho constitucional, un derecho legítimo humano, hoy también están encarcelados a raíz de los resultados cuestionables que el Consejo Nacional Electoral hizo público el día 28 de julio y posteriormente. El decimotercer pleno demanda la libertad inmediata de todos los presos por luchar y de todos los venezolanos y venezolanas, jóvenes, adultos, niños y adolescentes presos por protestar demandando transparencia y demandando una información constitucional que es la de que el CNE debe entregar la información de los resultados electorales del 28 desagregado por mesa de dotación, por centro de dotación, por parroquia, por municipio, por estado a lo cual se ha negado de manera reiterada escondiendo unos resultados que dejan, obviamente, fortalecen las dudas sobre lo que el propio CNE expresó en su momento. El Comité Central demanda la libertad de jóvenes, adultos, niños y adolescentes presos por protestar y exigir una información constitucional. De igual manera, el Comité Central resolvió encomendarle al grupo político continuar trabajando todos estos temas y en la mañana de hoy el grupo político profundizó sobre la reciente decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la que ratifican esa sentencia de la Sala Constitucional la sentencia que produjo la Sala Electoral, la 031 en la cual certifican y avalan los resultados que el CNE presentó con relación a las elecciones del 28 de junio. De igual manera, el XIII Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela conoció el contenido de la sentencia de la Sala Constitucional en la cual ratifica lo decidido por la Sala Electoral en la sentencia 031. Es necesario recordar que el Frente Democrático Popular del cual forma parte el Partido Comunista de Venezuela junto a los concentrados el Bloque Histórico Popular el Movimiento Popular Alternativo y otras corrientes políticas y sociales procedió a introducir ante la Sala Constitucional un recurso de revisión de la sentencia 031 de la Sala Electoral. Acción que ejercimos al considerar que la sentencia de la Sala Electoral violaba el debido proceso violentaba el contenido de la Constitución y establecía criterios para el ejercicio del derecho contrario a los establecidos en la propia ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y demandábamos la revisión de esa sentencia para restablecer el Estado de Derecho para que la Sala Constitucional procediese a corregir a rectificar una decisión de la Sala Electoral ampliamente violatoria de la Constitución y restableciera los derechos que estaban que han estado siendo conculcados a la ciudadanía venezolana. El caso es que la Sala Constitucional en la decisión reciente produce un nuevo golpe jurídico contra los derechos del pueblo venezolano. Estamos ante una acción de la Sala Constitucional que violenta la Constitución. Estamos frente a una sentencia de la Sala Constitucional que se inscribe en la conspiración del poder establecido contra la soberanía popular. y ante esos hechos desde el Partido Comunista de Venezuela le planteamos al pueblo venezolano la necesidad de fortalecer los procesos de organización de movilización y de lucha para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el marco de la Constitución defendiendo la Constitución demandando su aplicación consideramos desde el PSV que es la línea de acción que debemos sostener porque todo indica que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y las instituciones del Estado están actuando con otra Constitución no solamente están violando la Constitución del 99 sino que sus actuaciones incluyéndolas del Tribunal Supremo nos indican que están actuando con una Constitución distinta que no conocemos sus actuaciones se parecen más que se estuviesen sosteniendo en la Constitución de Juan Vicente Gómez de 1928 donde se estableció el inciso exacto para la persecución de los comunistas y anarquistas que impedía el ejercicio de los derechos democráticos que no es la Constitución del 99 la Constitución del 99 tiene amplia garantía el ejercicio de los derechos políticos de los derechos ciudadanos de los derechos democráticos de los derechos políticos de los derechos sociales culturales del pueblo venezolano frente a una violación flagrante de la Constitución lo que queda es la acción cívica democrática abierta de nuestro pueblo demandando sus derechos y a eso a ese esfuerzo está comprometido el Partido Comunista de Venezuela y ahí entonces como lo señalamos anteriormente la necesidad de impulsar la construcción de los espacios amplios y unitarios en el movimiento social y en el frente político amplia unidad de acción del pueblo de agrupamiento de las fuerzas políticas auténticamente populares democráticas patrióticas antiimperialistas y revolucionarias ese es el llamado que desde el decimotercer pleno del Comité Central estamos realizando el día de hoy de igual manera el decimotercer pleno del partido del PCB consideró la situación que se nos está presentando a los trabajadores y a las trabajadoras al servicio del Estado donde persiste la violación de los derechos laborales de los derechos sociales de la liquidación de las convenciones colectivas de la aplicación del instructivo NAPRE que aunque el Tribunal Supremo de Justicia niega su existencia se sigue aplicando y que en los actuales momentos se hace mucho más evidente la violación de la ley orgánica del trabajo de la constitución de toda forma de norma establecida tanto por la constituyente del 99 como en las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y esto se expresa de manera muy clara en el tema del pago fraccionado de los aguinaldos donde no solamente se fracciona el pago sino que se desconoce la incorporación al concepto de salario de todos los ingresos que de manera regular el trabajador y la trabajadora reciben hay una violación amplia de la legalidad al no considerarse un salario con base a lo establecido al artículo 91 de la constitución un salario suficiente para vivir dignamente que tiene como referente y ajustado a la canasta básica pero no solamente la violación se expresa en esa dirección sino también en los componentes represivos que las instituciones del gobierno se están orientando para descargar sobre los trabajadores las responsabilidades del gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro no pagan los aguinaldos como deben con un salario ajustado a la canasta básica ni siquiera incorporan al salario los bonos que de manera regular reciben los trabajadores y las trabajadoras y que según el artículo 104 de la ley orgánica del trabajo para los trabajadores las trabajadoras son salarios ni siquiera hacen eso pero además están orientando a sectores de la sociedad pero fundamentalmente a actores políticos vinculados al gobierno para fomentar la constitución de brigadas de patotas de grupos dirigidos a enfrentar las luchas las demandas y la resistencia que desde el campo de los trabajadores y las trabajadoras del Estado se puedan presentar un caso bien específico es el que es el que se presenta con el llamado del ciudadano ministro de educación a jóvenes del PSU a jóvenes vinculados al aparato político del gobierno a constituir brigadas para vigilar para perseguir a las educadoras a los educadores a las trabajadoras y los trabajadores del Estado que con un salario miserable no están hoy en condiciones de ir a prestar un servicio vital como es el de la educación para nuestras jóvenes y nuestros jóvenes nosotros exigimos sí que se preste que se atienda la educación los cinco días de la semana eso es una demanda que debe hacer el movimiento estudiantil que debemos hacer los padres y representantes ahora esa demanda debemos hacerla acompañando a los trabajadores de la educación a las trabajadoras de la educación en la exigencia de que el Estado venezolano le reconozca sus derechos salariales le reconozca el derecho a la convención colectiva le reconozca el salario digno establecido en el artículo 91 de la constitución ajustado a la canasta básica es necesario generar de nuevo como se hizo en años recientes un gran movimiento que articule a trabajadores y trabajadoras de la educación a padres y representantes a los estudiantes y a las estudiantes en una amplia acción en defensa del derecho a una educación digna una educación gratuita a una educación de calidad donde también el gobierno está descargando no solamente sobre los trabajadores y la trabajadora de la educación la carga sino también sobre la familia venezolana en un proceso de privatización creciente de la educación donde ya hoy la familia tiene que correr con los gastos con salarios miserables tiene que correr con los gastos para reparar los liceos para poder realizar el mantenimiento continuo e incluso para ayudar a las maestras y a los maestros a pagar los pasajes para llegar al centro de formación de educación es necesario insistimos en restablecer los vínculos de todas y todos quienes estamos siendo afectados por la política neoliberal del gobierno que se expresa también en la educación para enfrentar esa política y no permitir que los planes represivos que los planes de división del gobierno se ejecuten la manera de impedirlo es uniéndonos y luchando luchando juntas y luchando juntos por nuestros derechos ese es un llamado también que el día de hoy insiste el buro político del comité central del partido comunista de Venezuela luchando con